El incendio de una batería de litio de un taladro vuelve a encender el debate sobre la peligrosidad de estas fuentes de alimentación. El cabildo anuncia que multará a los conductores que aparquen de forma irregular en el entorno de las grietas. Un informe del Colegio de Economistas de Canarias dice que solo el alquiler vacacional le aporta al PIB el doble de lo que lo hace todo el sector primario. Se presenta en el cabildo de Lanzarote la visita institucional a las ciudades norteamericanas de Dallas y San Antonio. Revelamos el lugar secreto en el que se hospedará la expedición del Racing de Santander para enfrentarse a la Unión Deportiva Lanzarote. Las baterías de los vehículos eléctricos están compuestas, entre otros materiales, por litio, al igual que las baterías de los móviles, tabletas y otros productos convencionales. El litio tiene un gran inconveniente y es que reacciona al entrar en contacto con el oxígeno y combustiona. Por eso se han visto episodios de vehículos que han prendido sin razón aparente. Lo que es en Francia, las guaguas paradas entraron en combustión y las quitaron todas las guaguas eléctricas de lo que es París. La capital francesa va a retirar temporalmente casi 150 autobuses de sus calles. Esto ocurrió precisamente en un domicilio de Arrecife donde un vecino avisó al Consorcio de Seguridad y Emergencias después de que la batería de un taladro eléctrico prendiese y explotase sin mayores contratiempos. Todo ello reabre el debate sobre las baterías de litio, especialmente las que se encuentran en los vehículos, ya que en un coche de gasolina convencional esta combustión repentina es casi imposible de que se produzca. El coche de gasolina es prácticamente imposible. El problema es eso y las nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías en las que estamos hoy tienen esos peligros. También en Playa Blanca los bomberos sofocaron este incendio en el centro comercial Papagayo que afectó a un kiosco de madera pero que se pudo apagar sin problemas en un fuego que se originó de madrugada en el cuadro eléctrico. Que se está actuando por parte de la Consejería de Medio Ambiente, que se está sancionando muchísimos vehículos que se estacionan dentro del espacio natural, de la aérea en este caso en el que está englobada la grieta. De esta manera Samuel Martín, consejero de la Reserva de la Biosfera del Cabildo de Nazarte, ha anunciado que están trabajando y controlando el acceso a los parajes protegidos como las grietas en Tetías y San Bartolomé, sancionando a todos aquellos que no respeten la fragilidad del espacio. Pero la cosa no quedará ahí. Próximamente se llevará a cabo una reunión entre las diferentes administraciones competentes. Vamos a tener una reunión entre el Cabildo de Nazarte, el Ayuntamiento de San Bartolomé y el Ayuntamiento de Tías. La hemos convocado en la misma zona de las grietas donde vamos a debatir sobre el campo cuáles son las mejores medidas que podemos tomar para evitar esos incidentes que se están produciendo. Martín pudo ver el vídeo que circuló por las redes sociales y quiso añadir... La Consejería de Medio Ambiente estamos actuando, no solo estamos actuando con la vigilancia a través de los agentes medioambientales, sino que también con el proyecto innovador que ha puesto este Cabildo Insular de Lanzarote en marcha a través de la Reserva de la Biosfera en el mes de agosto, con estos informadores medioambientales, tenemos una persona allí habitualmente, todos los días, trabajando e informando a aquellos que llegan hasta allí sobre todo de cuáles son las condiciones del espacio y cómo utilizar el espacio. Sí es verdad que hemos visto imágenes en estas últimas semanas de un vehículo que se quedaba atascado en aquella zona. Se está actuando con eso. Cabe recordar que esta carretera es de ámbito insular y que las grietas en sí, a su vez, están situadas entre dos municipios, el de Tías y el de San Bartolomé, por lo que el trabajo tiene que ser conjunto y consensuado. Así explicó de esta forma media cuánto paga un autónomo en España, Adai Hernández, directivo de la Asociación de Trabajadores Autónomos en Canarias. En estos momentos hay 15 tramos de pago que van desde los 230 euros hasta los 590 de cuotas de autónomos al mes. Por ejemplo, un trabajador por cuenta propia que tenga un rendimiento neto de 900 euros al mes tendrá que pagar 270 euros de cuota. Pero, ¿de todos estos tramos, cuál es en el que se ubican la mayoría de autónomos? En la mayor parte de los autónomos, estadísticamente, la mayor parte de los autónomos están por debajo de 1.300 euros de rendimiento neto al mes. Es decir, aproximadamente esta gran mayoría pagará unos 300 euros al mes. Hay que tener en cuenta que en España los autónomos y las pymes son el principal motor de la economía. En volumen de negocio, el 93% de las empresas en España son pymes y micropymes y autónomos y somos los que movemos el motor. Y en particular, en Canarias, pese a estas cifras, los autónomos han crecido en los últimos dos años un 2%. En Canarias lidera crecimientos autónomos, creo que por esas políticas que se han tenido al incentivo de la creación del autónomo con la famosa tarifa plana y cuota cero para los dos primeros ejercicios que son los más difíciles. Hernández también explica que los autónomos tendrán que informar a la Seguridad Social sobre los ingresos estimados. Si este cálculo no se da como se esperaba, tendrán que abonar la diferencia al finalizar el ejercicio o quizá le devuelva a Hacienda si no alcanzan las previsiones. Si cotice de más, porque yo prevé ganar 12.000, pero al final gané mucho menos o gané mucho más, gané 25.000, pues tendré que ajustar al alza a partir del siguiente ejercicio, además abonando las cuotas que no aboné porque me quedé corto en mi previsión. ¿Esto va a funcionar con un cheque a favor o una cuota pagada por no haber calculado bien mi beneficio? En Canarias, pese a esta presión fiscal, el número de autónomos en este momento se sitúa en 142.000, según el portal oficial del Gobierno de Canarias. Interesante entrevista en las Voces de la Mañana de Lancelot Radio, en la que el presidente del Colegio de Economistas de Las Palmas, Alcibiades Trancho, presentaba las conclusiones de un informe demoledor sobre la verdadera situación del alquiler vacacional y de los verdaderos problemas de la falta de vivienda. En primer lugar, habla de la socialización y reparto de la riqueza que simboliza el vacacional. Estamos hablando del reparto de la riqueza entre la población. Cuando el 90, cerca del 90% está en manos de pequeños propietarios, yo creo que eso es una propia socialización de lo que es el reparto de la riqueza. Es decir, las viviendas vacacionales pertenecen a familias, en definitiva, en el cual complementa sus ingresos con esta actividad. El alquiler vacacional representa el 3% del PIB canario, exactamente el doble de todo lo que representa el sector primario. Cuando estamos hablando de que representa el 3% del PIB de Canarias, estamos hablando de una cantidad importante de riqueza que está generando, insisto, el doble que el sector primario. Y cuando estamos hablando de que el 65% está en municipios turísticos, estamos hablando ya de que se está legislando la vivienda vacacional o el piso turístico. A lo mejor lo que hay es una traslación de lo que es el complejo, el apartamento de toda la vida en los municipios turísticos, se está trasladando a la vivienda vacacional, en su gran mayoría. Trancho considera que el verdadero problema de la falta de vivienda nace en la ley de vivienda nacional, que crea inseguridad al propietario del inmueble, y que finalmente desalienta a la hora de poner el piso o la casa en alquiler de larga estancia. La inseguridad jurídica que supone hoy en día alquilar una vivienda, en el cual si tienes a alguien que te ocupa tu casa, que para sacarlo de ahí, tal vez dos o tres años, que se invierta la carga en la prueba y demás, eso también tiene su impacto. Evidentemente, el que tiene una propiedad, me imagino que estará trasladando la oferta esa hacia la vivienda vacacional, es que hay una inseguridad jurídica muy grande a lo largo de los alquileres tradicionales, y eso tiene su impacto. Añade este economista que la falta de vivienda pública y privada en los últimos 15 años es el otro factor clave para que nos encontremos en la actual situación de escasez de vivienda, tanto para la compra como para el alquiler. Quiero calificar la reunión de positiva. De positiva. Así calificaba el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la reunión celebrada ayer en Madrid entre el dirigente canario y la vicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda, María Jesús Montero. Entre las distintas cuestiones se valoró el añadir 50 millones de euros a los 50 que ya se habían presupuestado por el gasto que está conllevando para las arcas del Ejecutivo canario la custodia de los menores migrantes que llegan al archipiélago, cantidad que se ha cifrado en unos 160 millones. Hay un compromiso de transferir 100 millones de euros en los 50 de los presupuestos y 50 millones de euros más, y también nos reuniremos en torno a los primeros días de diciembre para hacer una revisión de cómo han ido las facturas, las justificaciones para, si es necesario, aportar más recursos económicos, valorarlo en ese momento. Clavijo adelantó que el gobierno de Pedro Sánchez tiene la intención de aprobar los presupuestos para el próximo ejercicio del 2025, en los que, espera, se atienda a la denominada como Agenda Canaria. Hemos podido hablar también del escenario de los presupuestos del 2025, con la clara intención del gobierno de España, presentar unos presupuestos donde nosotros hemos transmitido que no solo tenemos la Agenda Canaria, sino que siempre hemos entendido que lo ideal es que las administraciones gocen o tengan un presupuesto a la hora de poder afrontar las necesidades que tiene la ciudadanía. Destacar que los 100 millones de euros por la custodia de los menores serán efectivas en breve y será en diciembre cuando se vuelvan a reunir para fiscalizar, si son necesarios, revisar esta cantidad pactada entre ambas instituciones. El Partido Socialista cree que la falta de sensibilidad del grupo de gobierno de Arrecife es lo que ha provocado que los vecinos del centro de la ciudad se hayan reunido para crear una plataforma contra el ruido. El portavoz de los socialistas en Arrecife, Alfredo Mendoza, cree que ha sido un error del alcalde capitalino no atender a estas personas que han creado la plataforma contra el ruido. Básicamente un error por parte de la corporación municipal no tener que atender y escuchar la reclamación de los vecinos antes de que llegaran a esta situación, de tener que constituirse como asociación, porque creo que quien va a salir perdiendo en todo esto no es ni uno ni otro, va a ser la ciudad en general, porque al final la plataforma tiene todo su derecho y tiene toda la razón del mundo a pedir que se tenga en cuenta el descanso y solamente la convivencia en su entorno, donde llevan toda una vida viviendo, ellos son conscientes de que Arrecife... Los socialistas consideran que es el momento de contar con una zona donde se concentren la mayor parte de las fiestas y que no molesten a los vecinos, como la zona de Agramar. Por lo tanto creemos que Arrecife tiene que aspirar ya, de una vez y por todas, a un recinto ferial, a una zona acondicionada donde moleste lo menos posible a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y una zona en la que sea específica para desarrollar eventos de multitud de personas que acuden a otras fiestas. Mendoza cree también que los vecinos aceptarían que las fiestas tradicionales de Carnavales y San Ginés continuarán teniendo como epicentro la zona de la avenida marítima de la ciudad y el resto fuera de ella. Son conscientes de que en Carnavales y en San Ginés y a lo mejor en Navidades son fechas puntuales para la celebración en nuestra ciudad de Arrecife y ellos así lo aceptan también, pero lo que no van a permitir es que todos los fines de semana tengan problemas de movilidad para acceder a sus casas de limpieza y suciedad en los aledaños porque todos sabemos lo que conlleva la fiesta y evidentemente los ruidos y el derecho al descanso que es tan necesario. El portavoz del Partido Socialista cree que el grupo de gobierno de Arrecife que lidera el Partido Popular y Coalición Canaria se han gastado más de 12 millones de euros en fiestas porque creen que dinamizar la ciudad al precio que sea les da rendimiento electoral. Lanzarote ya ha iniciado su penetración en el mercado estadounidense y esta mañana se presentaba en el Cabildo el balance del viaje comercial a las ciudades tejanas de Dallas y San Antonio. El presidente del Cabildo de Lanzarote Osvaldo Betancor ha querido dejar claro que el encuentro se considera una inversión que pretende revertir en aspectos como la venta de productos gourmet de Lanzarote y la captación de posibles turistas norteamericanos de alto perfil económico. El Cabildo de Lanzarote no gasta. El Cabildo de Lanzarote invierte. Invierte conjuntamente con las cámaras de comercio, invierte conjuntamente con el Consejo Regulador, invierte conjuntamente con ACUAL, Asociación de Ganaderos, invierte conjuntamente con PROESCA. En definitiva, yo creo que en esta mesa está alineado no solo el sector público sino el sector privado. Dentro de esa inversión, como se ha dicho en esta mesa, es buscar cuatro o cinco estrategias para buscar la reversión o el beneficio de la inversión. La renta media del turista estadounidense está por encima de la media europea y eso también encaja en la estrategia de cuando afirmamos con todo detalle que pretendemos un turista de más capacidad de gasto. Por eso hay que concretarlo, identificando esos segmentos que en particular tengan esa elasticidad y esa resistencia menor al gasto en destino. Y ahí encaja el turista estadounidense focalizado en determinadas ciudades. No podemos ser pretenciosos y aspirar a penetrar en un mercado que tiene un tamaño, geográficamente hablando, como un continente. Hay que focalizarlo en tres o cuatro ciudades con toda la capacidad poblacional, con esa viabilidad aérea que hemos comentado, e identificando actores que nos ayuden a desplegar con eficacia ese plan de comunicación. La Cámara de Comercio de Lanzarote ya ha iniciado los contactos con sus homólogos en tierras tejanas. Se está trabajando con las cámaras de comercio de destino. En este caso, ya desde el lunes, estamos en contacto con la Cámara de Comercio de San Antonio, donde vamos a hacer un proceso operativo para que todos estos productos puedan llegar sin ningún problema, tanto con los trámites aduaneros de transporte y con las comercializadoras que puedan en algún momento introducir los productos en destino. Vinos y quesos estarán presentes en tierras de Texas, uno de los estados más grandes de Norteamérica. La acogida fue bastante buena, sobre todo en la ciudad de San Antonio, donde sentimos también un cariño especial por la historia que tiene dicha ciudad con la isla de Lanzarote. Y todo ello, toda esa actividad, o ese conjunto de actividades junto con bodegas, junto con las cuatro bodegas que fueron de la isla de Lanzarote, unido a las mermeladas y mojos, y unido también a los quesos, han hecho que esta actividad sea la primera, creo que de muchas que se van a desarrollar para posicionar nuestro producto más allá de la isla de Lanzarote. Los centros turísticos también jugarán un papel clave en este encuentro. Sobre todo, también apoyarlos en ese sentido, a ese desarrollo internacional, que creo que los centros pueden hacer una función, digamos, como centro del sector turístico de Lanzarote, pues también que seamos, y apoyemos a que esos puntos también puedan desplazar el servicio internacional para que tengan una comercialización fuera de Lanzarote. En definitiva, Lanzarote estará presente en ciudades tan importantes como Dallas o San Antonio. Esta última, fundada a mitad del siglo XVIII por 14 familias lanzaroteñas. Esta mañana ha sido presentada en Teguise una nueva iniciativa orientada a la profesionalización de los más jóvenes con el Lanzarote Formación Urbana. Se trata de un proyecto donde se ofrecerán alternativas a los jóvenes de la isla para poder formarse en diferentes áreas como la producción audiovisual, la danza urbana o también en el emergente mundo de las barberías. Al acto acudieron personalidades como la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, además de la consejera de Juventud del Cabildo de Lanzarote, Aroa Revelo, que afirmó que esta formación urbana irá destinada... A todos los jóvenes de Lanzarote y La Graciosa a que participen en esta formación, a que participen, se formen y creen un futuro dentro de la formación urbana, que hay muchos géneros, hay muchos jóvenes que están involucrados en este sector, pero no profesionalizándose. Así que con esta formación van a ver que se van a formar mucho más y van a tener como una apuesta importante en su trayectoria profesional. La Policía Nacional en Puerto del Rosario ha detenido a un hombre, sin antecedentes policiales, como presunto autor de un delito tráfico de drogas. La operación policial concluyó con el registro de la vivienda en la que se distribuía la droga y la detención del principal investigado. La vivienda se encontraba cerca de tres centros escolares, a escasa distancia de la puerta principal de uno de ellos, por lo que generaba una gran alarma social al existir gran afluencia de menores de edad por la zona. En el registro efectuado el pasado 17 de octubre, el grupo operativo interviniente en dicha operación desarticuló un punto negro de venta de drogas en esta localidad. Fueron incautados 587 gramos de hachís, 4.776 gramos de polen de hachís, dos botes de anabolizantes, un blister de 10 pastillas de anabolizante, 4.785 euros en efectivo, dos cuchillos para cortar las sustancias y dos básculas de precisión para el pesaje de la sustancia estupefaciente. El puerto de interés general de Morrojable, junto al de las nieves, contarán con una inversión de más de 100.000 euros para disponer de un alumbrado eficiente y respetuoso con el medio ambiente, adaptándose a la iniciativa Starlight, minimizando el resplandor hacia el cielo, evitando la luz intrusiva y garantizando la seguridad en todas las zonas. El expediente de Morrojable ya ha sido adjudicado a Invenat Levante, SL, por un importe 26.250 euros que dispone ahora de un mes para ejecutar los trabajos en las torres de alumbrado del puerto, donde la mayoría de los proyectores se encuentran apagados y que serán sustituidos por proyectores LED más eficientes, restableciendo la iluminación en las explanadas portuarias. Hoy queremos conocer qué opina el lanzaroteño sobre el cambio de hora. La verdad no me molesta el cambio de hora, es algo en lo que ya estamos, nos acostumbramos. Creería yo que si se deja igual, ya después vamos a estar, ay, verdad que estamos en invierno y la hora sigue igual. Creería yo que por el cambio de horario no sufriría mucho. En mi caso preferiría que dejaran la hora quieta, sí, y tener nuestra horita más de luz en Canarias y esa horita más de vida que tenemos en relación a la península. Lo cubreca más tarde, sí. Que la dejen ya quieta, que ya está bueno ya de tanto cambio. Ay, yo pensaría que dejaran la hora quieta y eso la cambien más. ¿Esta que tenemos ahora? Sí, esta que tenemos ahora. Bueno, es que si anochece igual que en mi país, entonces es por eso, más que todo. Pero pues me da, realmente me da igual. Pero sí quisiera que, o sea, en cuanto a que es igual a mi país, me encantaría que la dejaran así. El hotel elegido por el Racing de Santander será el Secret Lanzarote, ubicado en Puerto Calero, donde encontrará tranquilidad lejos del bullicio el equipo cántabro. También, curiosamente, en esta entrada, como era a mis espaldas, se puede ver césped, algo poco habitual en Lanzarote, que seguramente le evoque a las tierras nórdicas. Lejos de todo y en una ubicación discreta, será donde el conjunto santanderino se concentrará antes del partido de Copa del Rey, donde se medirá la Unión Deportiva de Lanzarote el próximo martes 29 de octubre a las 8 de la noche en Municipal de Tías. Se espera que el líder de segunda edición viaje a Lanzarote después de disputar su choque liguero contra el Deportivo de La Coruña en Riazor el domingo. Esta circunstancia puede favorecer a la Unión Deportiva, ya que con el poco tiempo que existe entre partido y partido, cabe la posibilidad de que Alberto López decida rotar a muchos de sus titulares. Por otro lado, ayer se conocía que finalmente no serán 500 los asientos extras que se coloquen con las gradas supletorias, sino 314, dejando el aforo total en 1.214, que serán los que puedan disfrutar de este duelo. Al cierre de este informativo, ya se ha cubierto prácticamente la totalidad de la venta de localidades para este duelo histórico. Cuando cierras los ojos escuchando Radiomarca... Sientes el balón entrando sobre la bocina... ¡Triple! Sientes que arrancan los motores... Y sientes esto... ¡La pasión del deporte! Radiomarca Lanzarote, 104.5 de la FM. Los ameos del agua cogerán el próximo 31 de octubre, la primera edición del Blue Island Innovation Summit, o lo que es lo mismo, el primer congreso sobre islas azules, innovadoras, inteligentes y sostenibles. RadiBlue nace con el claro propósito de convertirse en el referente del concepto Islas Azules Inteligentes. Nuestra propia marca, corta y estratégicamente definida con una I delante, I de islas, I de inteligentes, I de innovación. Y si además la pronunciamos en inglés, iBlue, como nosotros hacemos, nos sugiere directamente al universo de la inteligencia artificial. El evento se celebrará en una misma jornada y en sesión de mañana y tarde. El congreso se celebra en una única jornada, al ser la primera edición, una jornada matinal en el auditorio de los jameos del agua, donde habrá presentaciones institucionales, keynotes y cinco mesas de debate. Y una jornada despertina, donde se celebra un workshop estratégicamente definido entre el tejido empresarial, empresas, gobernanza e instituciones, con el claro objetivo de establecer relaciones comerciales y generar business. El eje central del evento será la economía circular de las islas. Las temáticas que veremos son aquellas relacionadas con la economía circular de las islas. Hablaremos de puertos, integración de puertos, ciudad, marinas y cruceros, como grandes dinamizadores de la economía azul. Hablaremos de la información turística, la data y la inteligencia artificial. La digitalización será otro eje transversal, la conservación y la sostenibilidad. Y cerraremos con la energía y con la gestión del agua como ciclo integral de la economía circular. Como invitada de honor destaca la presencia de Céline Cousteau, investigadora, documentalista y activista medioambiental destacada miembro del mítico barco calipso de Jacques Cousteau. Patrocina este espacio Concejalía de Cultura de Recife. Una semana más desde Lancelot Medios recogemos algunas propuestas culturales y de ocio de cara al fin de semana. Este jueves, 24 de octubre, el agitador folclórico asturiano Rodrigo Cuevas presenta su nuevo espectáculo La Romería en Lanzarote la cita es a las 8 en el Salinero. El viernes regresa a la isla el Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias Más Danza. En esta edición una cuidada selección de cinco compañías que llegan de Alemania, Francia, Chipre, China, Italia y la cita es a las 8 de la tarde en el Salinero. El sábado también a las 8 de la tarde el Auditorio de Jameos del Agua acoge dentro del Festival Escena Lanzarote el espectáculo Avalanche de la compañía Dani Panuro. Esa misma mañana la Casa de la Cultura será escenario de una nueva edición del Festival NON. En esta ocasión con la actuación de la Orquesta Rumores de Milonga Tango a las 12 de la mañana. El domingo a las 11 también en la Casa de la Cultura Capitalina podrán disfrutar de la obra de teatro Sabia. Además continúa el Festival de Narración Oral Palabras al Vuelo que se desarrolla en teatros, bibliotecas, institutos, centros culturales, volcanes, en cuevas, incluso en un marco. Patrocina este espacio Concejalía de Cultura de Arrecife. Informática Lanzarote Todo para su oficina Material de trabajo Mobiliario Ofimática Consumibles Impresoras Fotocopiadoras Purificadores de aire Informática Lanzarote Asesoramiento profesional para tu empresa Infórmate en nuestras tiendas de Arrecife Playa Blanca o Corralejo Informática Lanzarote Contigo Más Este viernes 25 de octubre cielos con intervalos nubosos Las temperaturas se mantendrán en máximas de 26 grados y mínimas de 21 El viento soplará del este con ráfagas máximas que pueden alcanzar los 25 kilómetros por hora En el mar componente principalmente del noroeste Fuerza 1 Marejadilla La Pleamar será a las 9.14 y a las 22.17 La Bajamar será a las 2.40 y a las 16 horas En Iberdrola queremos ser tu opción Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife con atención personalizada y las mejores ofertas Tú decides tu cuota Contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18% En el término energía durante 12 meses queremos ser tu opción Informática Lanzarote El incendio de una batería de litio de un taladro vuelve a encender el debate sobre la peligrosidad de estas fuentes de alimentación El cabildo anuncia que multará a los conductores que aparquen de forma irregular en el entorno de las grietas Un informe del Colegio de Economistas de Canarias dice que solo el alquiler vacacional le aporta al PIB el doble de lo que lo hace todo el sector primario Se presenta en el cabildo de Lanzarote la visita institucional a las ciudades norteamericanas de Dallas y San Antonio Revelamos el lugar secreto en el que se hospedará la expedición del Racing de Santander para enfrentarse a la Unión Deportiva Lanzarote